¡Quizos! ¡Quizos! ¿Cuántos los quesos, compa? ¡400 mil! ¡Ah, chinga! ¿Qué traen? ¿Con quesos ladrasaban? ¡Ja, ja, ja! Amigos, voy a contar Un queso muy singular De un queso muy especial No se hace con leche like Ni tampoco la ideal Pero sale muy genial El queso en particular Lo hacen en un lodazal Los puerquitos, tal por cual Ya tiene el sello y aval Con permiso del carnal Ladrasaban, pues bien más Costó 400 mil No tiene facturación De nadie tiene noción Huele igual al requesón No es panela ni asadero Ya nos jugaron el dedo No se hace en fuego ni en horno Le llaman el queso borno Y la Barbie dice Que huele a corrupción ¿Qué unas traes, compa? Un queso sin calidad Luego empieza a oler muy mal Y es que apesta Ya fatal Ahora el queso indigesta Y hasta la panza te suelta Y no hay como remediar Ya con esta me despido Solo de favor les pido Si quieren tranquilidad Si su caso es vender Si su caso es comprar Que sea queso Honestidad No el de 400 mil No el de 400 mil El de sin facturación Del que no tiene noción Que huele a requesón No ese que huele muy mal Y que armado tanto brete El que produce y que vende Ladra Zaval El que sojete